Música Bueno, pues ya se va acercando el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y Usuarios que se celebra como todos los años, desde hace muchos años, el día 15 de marzo es un día, como digo, en que se conmemora los derechos de los consumidores y usuarios ese día fue el primer día que se habló de la figura del consumidor como tal por primera vez en el mundo, fue Kennedy en el año 62 que públicamente habló de la figura del consumidor como tal entonces, para conmemorar este día, pues se puso como símbolo precisamente el 15 de marzo por eso, porque fue la primera vez que públicamente se habló de la figura del consumidor como tal en España fue a raíz de todo el problema del aceite de colza que empezó a darse la importancia a lo que es el mundo del consumo a darse la importancia al consumidor como tal y a reivindicar los derechos de los consumidores y usuarios a partir del año 82 aproximadamente y ni qué decir tiene que lo que ha revolucionado totalmente en estos últimos años el mundo del consumo es la compra por internet cuando empezó en el año 90 y tantos el tema de internet el tema de Google, el tema de poder entrar con un ordenador y abrirse un mundo delante tuyo poder estar viendo a una persona que estaba en Estados Unidos y poder visitar un comercio que estaba en China o poder ya con los años, en los últimos tiempos comprar en cualquier empresa de cualquier parte del mundo pues está clarísimo que la revolución del mundo del consumo ha sido esta, las compras por internet y precisamente hoy quiero yo, ya que se acerca el día del consumidor ya hablaremos la semana que viene más concretamente y repasaremos pues eso, el tema de los derechos de los consumidores y usuarios hoy quiero dar una serie de claves porque como sí que es verdad que un mundo que al principio se abrió totalmente desconocido para el que se han desarrollado multitud de normativas y leyes que han ido un poco protegiendo al consumidor de toda esta vorágine todavía hay cabos sueltos y flecos sueltos que hacen que siga habiendo estafa por internet cuando un consumidor se conecta y compra cualquier producto a través de internet en cualquier parte del mundo hace unos días contactaba con nosotros una consumidora porque entró en una página de Estados Unidos que ofrecía Pellet por internet ya sabéis que el Pellet es uno de los productos energéticos que más se ha encarecido en el último año la subida de precios ha sido brutal desde el año pasado hasta este y claro, entrar en una página web donde el Pellet te vale la mitad de precio que a lo que está en el mercado normalmente ahora mismo aquí en España, en cualquier empresa pues te hace como animarte a comprar por internet ese es uno de los hándicas que muchos consumidores y usuarios tienen por el que se arriesgan a entrar en cualquier empresa que venda por internet y adquirir productos el precio y la variedad quiero decir que algo que tú vas a una tienda física y encuentras Sota, Caballo y Rey tú entras en internet y tienes un abanico de posibilidades múltiples cualquier cosa que no encontremos en una tienda física la vamos a encontrar en alguna tienda en internet sea donde sea y a diferentes precios entonces este es el reclamo más importante que los consumidores tienen para comprar por internet nosotros siempre damos una serie de claves sí que es verdad, como he dicho antes que el mundo de la compra por internet está ya muy protegido se han desarrollado leyes y normativas que hacen que cada vez las compras por internet sean más seguras pero yo quiero recalcar aquí 10 recomendaciones que se dan desde las páginas de consumo siempre antes de que un consumidor se arriesgue a comprar por internet porque por ejemplo el caso este el ejemplo de esta señora que pongo del pele pues resulta que cuando le llega el pedido por internet de X sacos de pele los sacos vienen vacíos ella no entra no mira y no se asegura quizás de que los sacos sean pues de 15 kilos de 20 kilos de 10 kilos y resulta que los sacos pues a lo mejor traen un kilo o dos kilos no sabemos exactamente el caso concreto porque no nos ha llegado todavía la documentación para poder hacer algo pero sí que es verdad que el tema de compras por internet fuera de la Unión Europea es un hándicap que todavía tenemos en la defensa de los consumidores y usuarios porque este tipo de productos vendidos por internet en una empresa que está tiene su sede social en Estados Unidos se rige por la normativa de Estados Unidos y concretamente de la zona de Estados Unidos donde se venda es lo mismo que si compramos un producto en una empresa de Taiwán o de China o de Rusia es muy complicado poder contactar y poder conseguir que esta empresa se venga bien se pueda devolver el producto se puedan reclamar las cantidades entonces yo voy a dar 10 consejitos rápidos para terminar con el tema de internet y poder poder comprar por internet de forma segura en primer lugar comprar en página web cuya dirección comience por HTTPS en lugar de HTTP eso quiere decir que la S es seguridad y esa empresa va a aparecer con un candadito en uno de los laterales de los datos de la empresa de la conexión con un candadito cerrado quiere decir que esa empresa es segura que comprar en esa empresa es segura que cumple con todas las condiciones de seguridad relacionadas con el mundo de internet para poder comprar sin que se puedan vulnerar nuestros derechos sin que los datos se puedan hackear es decir temas de informática la S de HTTPS es una página segura informáticamente hablando ¿vale? en segundo lugar comprobar que la web identifica a la empresa responsable y ofrece sus datos de contacto es muy importante para poder nosotros después hacer una reclamación que el consumidor tenga acceso a los datos fiscales de la empresa el CIF la dirección donde está fincada la empresa y en definitiva los datos para poder contactar con esa empresa si hay algún tipo de reclamación o la compra no es segura o no corresponde después lo comprado con lo que el consumidor en principio creía que iba a ser la compra y para poder ejercer los derechos que ya sabéis que en España son 30 días desde que compramos el producto para poder devolverlo sin ningún coste dentro de la Unión Europea cuando se compran productos dentro de la Unión Europea pues es muy importante este dato que la empresa tenga una dirección fiscal y una sede social ¿vale? en tercer lugar utilizar dispositivos correctamente configurados y con antivirus actualizados esto ya corre de cuenta del consumidor que tenga su equipo informático o desde donde esté comprando con los antivirus correspondientes para que por lo menos tener la seguridad de que no nos han hackeado el móvil que ocurre y que cuando nos conectemos para hacer una compra pues no puedan robarnos los datos de la tarjeta etcétera ¿vale? esto unido al HTTPS del contacto de la página de la empresa pues casi refuerza la seguridad 100% de que no vamos a tener ningún problema de seguridad informática ¿vale? en cuarto lugar usar conexiones seguras yo cuando se hacen compras por internet descartaría las conexiones wifi a cualquier wifi abierta que si estamos conectados para hacer una compra se trate de datos de internet o una wifi segura que sea nuestra que no esté conectada a una wifi abierta donde puede hackearse puede conectarse cualquier persona por lo tanto no hace compras por internet en galerías comerciales en establecimientos con wifi abiertas donde se pueden conectar muchos usuarios etcétera eso también nos va a proteger de cualquier ataque informático en quinto lugar revisar con detalle las condiciones de compra plazos de entrega gastos de envío y devoluciones que tiene la empresa ya he dicho que hay una serie de condicionantes generales que marca la ley de compra a distancia que son muy claros pero también después hay muchos condicionantes concretos que marcan las empresas y sobre todo este caso que he puesto del PL en Estados Unidos la normativa que ampara cualquier denuncia es la que marca la legislación de la empresa donde está afincada la empresa en este caso en una en una sede de una localidad de Estados Unidos eso lógicamente hay que ver las condiciones que marca la empresa de compra porque la normativa que nosotros a nosotros nos ampara en cuanto a compras por internet es una normativa europea que avala a las empresas que venden por internet en Europa comunidades europeas nada tiene que ver con Reino Unido con cualquier parte del mundo que no tiene convenio con la Unión Europea y en este caso Estados Unidos que tampoco se regiría por esa normativa habría que ver la normativa que tiene el domicilio de la empresa a la que estamos comprando donde esté afincada en sexto lugar leer atentamente las condiciones generales del contrato siempre cuando hay una compra por internet se está haciendo un contrato mucho cuidado porque esto una compra o un contrato por internet podemos hacerlo pues mismo de un contrato de un servicio de telefonía mucho cuidado con las condiciones con las que estamos firmando descargar el documento del contrato es importantísimo eso nos va a servir a nosotros para poder reclamar después cualquier problema que haya con la empresa que nos está vendiendo o con la que estamos contratando a través de internet en séptimo lugar desconfiar de páginas con productos a precios excesivamente atractivos yo esto lo digo siempre en internet se puede encontrar multitud de precios y multitud de variedades de productos y a diferentes precios pero yo desconfiaría siempre lo digo siempre cuando se compra por internet de cosas regaladas prácticamente porque nadie da duros a pesetas si aquí hay una historia de que te regalamos te damos por 10 céntimos por un euro por dos euros oye aquí hay gato encerrado nadie te va a regalar nada aunque sea por internet así que es verdad que puede haber suculentos descuentos cuando compramos por internet que nos aprovechamos de ventaja de descuentos en páginas web pero mucho cuidado con las ofertas estas escandalosas algo raro hay ahí yo personalmente desconfiaría ¿vale? es el caso por ejemplo del pele si el precio del pele es el que es ahora mismo en Europa y en todo el mundo es muy raro que si un saco de pele vale 10 euros que lo podamos conseguir por internet a 2 euros desconfiar ¿vale? repasar el resumen de la compra y vigilar los datos personales aportados que sean solo los necesarios para la transacción no dar más datos de los que realmente son necesarios para una compra que no nos piden nada raro ¿vale? cuando nosotros estamos comprando nombre, apellido correo electrónico teléfono de contacto y los datos de la tarjeta o los datos de si compramos por procedimiento fiable y procedimiento que se suelen ahora y que están tan de moda de comprar por internet que son Bifum o son no dar más allá de datos que sean raros y que digamos pero este en datos para que lo necesite esta empresa ¿para qué me pide esto? desconfiar porque para comprar eso te acaba yo y rey no hay más ¿vale? el noveno punto las opciones de pago contra reembolso con tarjeta de crédito utilizando intermediación de confianza y que son las más seguras es decir cuando compramos una empresa pues estudiar también la forma de devolución que no nos cueste dinero o que nos cueste muy poquito el poder devolver el producto sin coste ¿vale? porque es que la legislación dice eso nosotros tenemos 30 días para poder devolver el producto sin gasto para para el consumidor a no ser que sea por un tema muy excepcional yo no compraría en páginas que cobran por por tener que devolver por poder devolver un producto que está devuelto dentro de los 30 días lectivos y sin ningún problema de de garantía simplemente porque el producto cuando llega a casa no es el producto que nosotros creemos que que era ¿no? y además es que la ley nos ampara poder devolver un producto dentro de los 30 días desde que lo recibimos sin coste alguno que la empresa te dice que te cobra pues yo directamente ya veo un problema ahí y yo no compraría en esa página ahora ya si aceptamos las condiciones después ya hay que pelearse con la empresa para si hay que devolver ese producto por cualquier problema poder después conseguir que no nos cobren por 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 esa transacción ¿vale? y en décimo lugar conservar copia de la operación realizada cuando como he dicho antes se puede descargar y guardar el contrato lo mismo el mero trámite del pago ya es un justificante de de pagar un un producto y de la compra en sí porque comprar por internet es lo mismo que comprar en una tienda física la garantía es la misma y y nos cubre la ley de garantía de bienes de consumo que actualmente es de tres años ¿vale? y de segunda mano un año fuera de eso si nos quieren dar por internet menos garantía realmente están incumpliendo la ley se puede pelear después se pelea y se gana pero ojo a lo mejor hay que ir a los tribunales entonces si vemos ya que las condiciones de una compra por internet nos están diciendo que no nos dan dos años de garantía o que no nos dan tres años que no nos dan un año sino que nos dan seis meses pues yo ya en esa tienda ya prefiero comprar en otra que me diga realmente que cumple con la ley de garantía de bienes de consumo de naturaleza duradera y que no va a haber ningún problema para poder reclamar y por supuestísimo el número once que lo añado yo comprar en empresas adheridas al arbitraje de consumo arbitraje de consumo me da igual a nivel nacional a nivel andaluz a nivel local o comarcal ¿vale? sea como fuere empresas adheridas al arbitraje de consumo que es una garantía añadida de calidad al producto que estamos comprando por internet la semana que viene profundizaremos más en este tema ya digo conmemorando la celebración del día mundial de los derechos del consumidor hoy le damos la bienvenida desde un lugar muy diferente desde el que solemos hablarle estamos en Madrid en Espema en la Feria Meet Attraction ¿y por qué estamos aquí? ¿por qué está la sierra y a la cena en este sitio? pues porque tenemos un stand del Ibérico de Huelva el Ibérico de nuestra provincia está aquí está en esta feria en la quinta edición de la Feria Meet Attraction y como verán pues hay distintas empresas que se encuentran aquí y que han apostado junto con la Asociación de Industrias Cárnicas y con Diputados se han encargado de venir aquí a representar y a tener a asegurarse de que el Ibérico de Huelva tiene presencia y tiene imagen en esta feria tan importante aquí vamos a ir representando a las empresas que están aquí y acaricemos a Mixa que bueno vamos aquí vamos a darle a saludar a mi gran Ángel un saludo a Teleracena y a los vecinos de la sierra que nos quieren estar viendo ¿qué tal va la feria? pues sí vamos a ir trabajando Vamos a seguir por aquí, y nos encontramos muy contentes a Oroviego y con Joaquín Ramos, con su responsable máximo y querente. Vamos a esta feria, él además es aquí portavoz de la asociación de juicio de la Cámara de Huelva, porque es su secretario de la edad. Mira, la verdad es que hemos tenido muchas visitas de profesionales, eso es muy importante, y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Primeramente de estar aquí representando a la asociación, representando a mi marca, y como parece, para estar, como parece. Tengo una buena representación de nuestro pueblo vecino de guerra de la Siena, te dejamos. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, y vamos a entrarnos ya en la zona donde encontramos a cara ya, pues muy conocida. Y también representando a local ibérico de Huelva, y en este caso de Aracena, a ibérico Padre, y aquí tenemos a alguien muy conocido. Pepe, saludos a nuestros paisanos. Gracias. Aleiján Bialol blanco, la verdad es que ha estado... Y hoy hemos estado desde los días, en el que es un mes, en el que es un mes, y en el que es un maestro. Y en el que es la que es un maestro, en el que es un maestro. de todas las ferias, te dejamos que trabajes, que es lo que hemos venido a hacer. Gracias, Pepe. Bueno, pues mientras le vamos enseñando un plano también de otro punto y de otra otra acá, del stand de Huelva, pues llegamos también hasta otra familia conocida en el ibérico de Alcena, y a Cánica Segurín, que también ha apostado por venir a Cánica. Y vamos a ver si esta cara la oye, ¿qué ha sucedido? A ver, tenemos a Daniel, que ya es una cara muy conocida en el ibérico de Alcena y en el sector en general de la sierra. Como nos encontramos en pleno pasillo de IFEMA, pues nos dijo que aquí hay mucha gente, la verdad que está muy confundida hoy la feria y va pasando público, pero bueno, mientras tanto esperemos que se nos oiga, porque también eso hace que el audio sea un poquito complicado. Daniel, ¿cómo va la feria? Saludos a los paisanos. Buenas, la verdad que va bien, ¿no? Vamos a hablar alto porque se oye poco, porque tenemos la vegafonia también. La verdad es que va muy bien, hay muchísima gente. Ando en los que no había vivido esta experiencia. La verdad es que está llevando un buen sabor de boca, conociendo mucha gente, conociendo cara, dando señales de una marca, ¿no? La sierra, la antena... Y en fin, estoy trabajando muchísimo porque hay que decir que todas las empresas que tienen aquí vienen con una agenda de reuniones, vienen con trabajo, vienen también a conocer ellos a, como se llama, los clientes y a los consumidores y los clientes que está haciendo ella y en la empresa que han hecho un buen trabajo. Están esfuerzos con esta lectura. Te dejamos que esté muy interrumpida, te dejamos que sigas trabajando. Muchas gracias. Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo en la JOE, de la mano de la Diputación Provincial de Huelva. Estamos acompañados de los técnicos de Huelva Empresa y desde la Asociación Industria de la Carta de Huelva, que básicamente es algo que tenemos que agradecer. En una semana, en una semana estábamos allí y les hablamos, por supuesto, de más información relacionada con el mundo empresarial. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!